Muchas gracias, Félix. Si hay una palabra o concepto, podéis interrumpirme, por favor, hacerlo. Entonces, bueno, aparte de estar muy agradecida, creo que siempre es un honor venir aquí en España y sobre todo en Intef, ¿no? Y contar con tanta gente que está haciendo muchas cosas innovadoras. Y encontrar alguna y otra vez a mi amigo David, por ejemplo, que va a hablar más tarde, a Miquel también, siempre es un placer, digamos. Y veo que hay muchas cosas que se mueven y esto siempre me da mucho entusiasmo. Entonces, bueno, el título, la presentación está en inglés, porque me decidí a última hora de hablar castellano. Entonces, bueno, no me dio tiempo de traducirla. Pero bueno, así que si lo que hablan inglés no quieren, claro, quieren practicar un poco, o lo que no hablan español quieren enterarse un poco de lo que está pasando, bueno, ahí hay alguna palabra. Entonces, 21st century, are we there yet? Bueno, el siglo XXI, ¿ya estamos ahí? Y imaginaros un poco en un coche, los niños por detrás, se va a la playa, los padres conduciendo, ¿no? Ya hemos llegado, ya hemos llegado. Y ellos dicen, no, todavía no, todavía no, o la madre, ¿eh? Entonces, esa es un poco la idea, ¿no? De estos niños que ya están ahí al siglo XXI y nosotros, que veo que aparte de un grupo de jóvenes tenemos todo más que 40 años, ¿no? Y nosotros, ¿estamos ahí o no? Bueno, primero, European Schoolnet, ¿qué somos? ¿qué hacemos? Somos una red de ministerios de la educación en Europa. Entonces, tenemos como nuestros miembros 30 ministerios de la educación. Estamos en Bruselas, desafortunadamente no en una playa tan bonita como la que se ve en la imagen, más bien cerca de Malbec, la estación de metro. Y, evidentemente, trabajamos en la educación, sobre todo educación primaria y secundaria, entonces educación obligatoria. Y el reto que nos proponemos es transformar la educación. Entonces, transformar la educación en Europa tramite el utilizo de la tecnología, ¿no? Es un poco lo que estamos haciendo. Transformar la educación en Europa. Ese es un poco el moto que tenemos. Entonces, la idea es un poco de llevar la innovación y proponer la innovación. Bueno, trabajamos muchísimo con el profesorado. Ya veo que en el bolso tenéis cosas de e-tweening. Bueno, nosotros somos los que gestionamos e-tweening a nivel central, a nivel europeo. La idea de e-tweening nació ahí en European Schoolnet, que, como decía, es una red de ministerios, pero, bueno, hacemos muchas más cosas que solo trabajar con los ministerios de la educación. Y trabajamos en muchísimos proyectos europeos, por ejemplo. Ahora tenemos más o menos 30 proyectos europeos abiertos en los que estamos trabajando en el momento. Entonces, bueno, vamos a lo nuestro. Me gusta mucho esa imagen de la rueda que presentó Yves, que hay también en el logo de la jornada, ¿no? Esta rueda que gira, ¿no? Y me gusta más que la imagen del mil pies, que me da un poco de calofrío el mil pie. Entonces, un poco la idea de que hay muchas partes, digamos, cuando se habla de educación y de competencia digital en las organizaciones educativas. Entonces, bueno, primero, ¿por qué la competencia digital y por qué la tecnología en la educación? Pues yo creo que el motivo es que no tenemos salida. O sea, la pregunta no es qué puede hacer la tecnología para la educación, sino estamos en el siglo XXI, estamos todos utilizando tecnología, pues la escuela también tiene que utilizar tecnología. Y voy a ir un poquito más allá. O sea, José Luis Blanco, al principio de la jornada, habló de competencia digital como no solo de una competencia clave del siglo XXI, sino como de una competencia básica. Bueno, yo diría que más que eso es que la competencia digital es un derecho. Y es un derecho de todo el alumnado de tener. Entonces, bueno, si hay ese tipo de derecho, también cuando hay derechos hay deberes, ¿no? Y es el deber de cada institución educativa de formar a los niños a la competencia digital. Es un poco como leer y escribir, ¿no? A lo mejor algunos niños podrían leer y escribir o aprender a leer y escribir sin pasar por el cole. Hay niños que aprenden a leer y escribir antes de ir al cole. Pero seguramente es un deber de cada escuela y de cada centro educativo enseñarle a leer y a escribir. Y así va de mismo con la competencia digital. No me puedo creer que en el siglo XXI esto no se plantee como deber oficial de cada centro educativo. Entonces, bueno, ¿cómo contribuimos nosotros como European Schoolnet a esa rueda de la Digital Competence Educational Organization? Ya como presentó Yip, hay muchas partes que van a ese modelo. Hay la governance, hay la competencia digital del profesorado, del alumnado, hay curriculum. Y nosotros trabajamos en muchos proyectos en muchos de estos campos. Pero hoy solo voy a presentar tres. Uno de los retos más grandes que tenemos hoy en día en la educación en toda Europa es el hecho de, ¿cómo se podría decir? How to mainstream innovation. Entonces, cómo hacer de manera que la innovación sea parte de cada centro. Como sabéis todos, hay muchos centros, muchos docentes que son muy innovativos. Entonces, el problema no es trabajar con las élites, ¿no? Trabajar con lo que ya son naturales, ¿no? Que saben muy bien cómo utilizar la innovación en la educación. El problema es que lleguen todos ahí. Entonces, eso es uno de los retos que nos hemos planteado de tratar. Y trabajamos en un proyecto que se llama Living School Labs, a whole school approach to ICT in teaching and learning. Entonces, la idea ahí era de tener una visión, perdón, a nivel de centro escolar, de cómo se puede utilizar la tecnología para aprender y enseñar. La idea era de… bueno, el proyecto se ha hecho con 12 países en Europa, un proyecto europeo que se empezó en 2013 y terminó en 2015, hace poco, hace muy poco. Y la idea era de conectar distintos tipos de institutos en distintos países. Había institutos muy innovadores que resultaban ser… que tenían un compromiso en la innovación, ¿no? Y que se empeñaban a innovar la educación. Y ponerlo con otros institutos voluntarios, digamos, que querían dar un paso más adelante y no sabían cómo hacerlo. Entonces, la cosa interesante que surgió de ahí es que, como lo habíamos pensado nosotros, era, por ejemplo, hay un centro muy innovador en Italia, en tal región. Bueno, lo emparejamos con otro centro, yo qué sé, en Francia, por ejemplo, que quiere dar un paso hacia la innovación. Y vamos a ver un poco cómo pueden trabajar juntos, ¿no? Entonces, trabajar juntos a nivel de instituto, a nivel de centro escolar, con otro instituto. Y lo que hemos visto, lo que resultó, es que se crearon regional clusters. O sea, se crearon intercambios regionales, ¿no? O sea, el Instituto Innovador, antes de ir a Francia, por ejemplo, a llevar su idea de innovación, bueno, antes hacía pruebas, ¿no? Con los institutos que estaban ahí al lado, quizá por un problema de idioma, ¿no? O quizá por un problema de confianza. Y lo mismo hacían los centros que querían dar ese paso más allá, hacia la innovación. Bueno, antes iban a ver con los centros que había en la región de cómo se podía hacer todo esto, ¿no? Entonces, ha sido, bueno, los habíamos pensado de manera distinta, pero ha sido muy, muy interesante para crear conectividad entre los centros de la misma región. Y, bueno, la verdad es que con este proyecto también tuvimos nuestra rueda de innovación, ¿no? Es decir, la vais a mirar, un poco se parece al modelo Discomport que presentó Yves hace poco. Entonces, bueno, siempre la innovación o la competencia digital a nivel de centro, a nivel más holístico, ¿no? Más general, siempre tiene que pasar por distintos elementos, ¿no? Y hay elementos de infraestructura, pero hay elementos también de leadership, ¿no? De currículum, pero también de desarrollo profesional, evidentemente. Otro ejemplo del trabajo que estamos haciendo en European Schoolnet que quería presentar hoy es el Future Classroom Lab. Ahí también veis una rueda, evidentemente la rueda nos gusta mucho. Si empezamos por aquí, por el verde ahí arriba son todos símbolos, ¿no? Y cada pequeño símbolo representa un acto, un verbo, si creéis. Entonces tenemos create, crear, present, presentar, interact, interactuar, tener intercambio interactivo, investigate, develop, investigate, perdón, hacer investigación, develop, desarrollar, que es el rojo abajo, exchange, intercambiar. Entonces, la idea un poco con el Future Classroom Lab, la idea que tenemos es un poco de pensar cómo podría ser la clase del futuro o la escuela del futuro. ¿Por qué? Siempre cuando se habla de innovación no solo hay que pensar en cómo llegar ahí las escuelas o los centros que no están, entonces la idea de mainstreaming, ¿no? Sino también que siempre hay que pensar y cómo vamos más allá, ¿no? O sea, es un procedimiento, no tenemos que pararnos. Aunque seamos innovadores, siempre tenemos que pensar que podemos ir más allá. Y la idea que tenemos ahí, bueno, el Future Classroom Lab, para explicarlo un poco concretamente, es una sala que tenemos ahí en Bruselas, en European Schoolnet, donde hemos pedido a todas las industrias con las cuales trabajamos, de darnos unos ejemplos de cómo ven ellos la tecnología en el aula. Entonces, ahí tenemos, por ejemplo, Logorobotics, ¿no? Pero tenemos también una infraestructura a nivel de muebles, ¿no? Es una clase que se puede reconfigurar de distintas maneras. Aquí en la foto no se ve muy bien, pero se puede trabajar todos mirando al ordenador o la pantalla o con sistemas, con mandos, ¿no? Que te pueden decir, te dan la posibilidad de votar, por ejemplo, o de elegir una respuesta. Se puede trabajar en pequeños grupos, se puede trabajar a dos. Y hay todos esos muebles que se mueven muy fácilmente, muy rápidamente. Todas esas mesas que veis están ahí en un círculo, pero se pueden también hacer como mesas individuales, son muy ligeras y muy fáciles de mover. Y la tecnología también que hay ahí es una tecnología para trabajar todos juntos, para trabajar en pequeños grupos o para trabajar a nivel individual. Entonces, es un poco la idea de plantearse un poco distintas maneras de trabajar y de innovar. Ahí ya no estamos hablando de competencia digital, porque ahí ya la tecnología está completamente integrada. En el aula. Evidentemente, esa aula la utilizamos para hacer cursos para docentes. Y no solo para docentes, ahora nos estamos planteando de hacer cursos también para jefes de instituto. Entonces, como decíamos, trabajamos mucho con docentes y trabajamos mucho sobre competencia digital. Bueno, evidentemente, esto empezó en 2012, pero no paramos. Y en 2013 empezamos también un nuevo gran proyecto que es la UN Academy, European School Net Academy. No sé si habéis entendido hablar de ellos. Eso empezó como un compromiso de la Grand Coalition for Digital Jobs, que es una iniciativa política a nivel europeo. Nosotros nos comprometimos a ofrecer cursos gratuitos para desarrollar la competencia digital de los docentes. Y nos ha ido muy bien. Empezamos en 2013 hace solo tres años y ya tenemos muchísimos cursos y muchos más van por llegar. Y tenemos mucho éxito. El año pasado, por ejemplo, en septiembre hicimos un MOOC que se llama Developing Digital Skills in Your Classroom, de seis semanas. Lo estamos proponiendo otra vez ahora. Se va terminando y tuvimos 1.800 personas que se matricularon en el curso, de las cuales 756 lo terminaron. Que es imponente como número. No solo como número en sí, pero también como número de éxito. Ahí también tenemos retos, porque evidentemente todos los cursos que damos los damos en inglés. La dinamización se hace en inglés y como imagináis vosotros, bueno, Europa es muy grande, se habla mucho de idiomas y los distintos idiomas que se hablan en Europa no dejan de ser un límite para la verdadera cooperación y colaboración. Entonces estamos pensando, por ejemplo, proponer subtítulos, pero bueno, todavía no lo estamos haciendo. Todos los cursos. Ahí en el mapa veis un ejemplo de un curso que hemos hecho recientemente. Le pedimos al profesorado de indicar en ZMAP de dónde vienen y, bueno, vienen de toda Europa. Entonces, todos los cursos que tenemos están de libre acceso. Evidentemente la dinamización está en algunos momentos. Proponemos el curso muchas veces, dos o tres veces, para ofrecer la posibilidad a mucho más profesores de tener parte en el curso. Pero todo el material está libre hasta después del curso. Y otro proyecto del que quería hablar es evidentemente un proyecto que tenemos que se llama MENTEP, que es un proyecto de competencia digital docente y que habla de Technology Enhanced Teaching, entonces, de cómo la enseñanza puede mejorar, tramite la tecnología, SAT, Self-Assessment Test, es un test de autodiagnóstico. Ahí veis los áreas de competencia digital que se han planeado en este proyecto. Entonces la idea es de hacer una autoevaluación y de reflexionar sobre su nivel de competencia digital. El test que tenemos aquí va a ser disponible dentro de poco. Lo más interesante de este tipo de proyecto, MENTEP, no es solo el test de autodiagnóstico, sino lo que se plantea de reflexionar sobre su enseñanza. Por ejemplo, a cada profesor no solo se le pide de averiguar su nivel de competencia digital, sino de reflexionar sobre ellos. Y si no lo habéis leído, os aconsejo mucho de leer de Donald Shun, The Reflective Practitioner, porque es un libro que habla de los profesionales que reflexionan sobre sus prácticas y mejoran sus prácticas solo con el hecho de reflexionar sobre ellas. Bueno, voy terminando. Para terminar, nos estamos moviendo en círculo, siempre vamos a lo mismo, le estamos dando vueltas y vueltas con todo ese tipo de proyecto. Bueno, muchas veces sí, sabemos todo que nos ocupamos siempre de la misma cosa y que hay cosas que se repiten mucho. Pero bueno, probablemente no vamos a alcanzar de que la innovación llegue a cada instituto y a cada centro. Pero sí, con este tipo de proyecto, desde centros innovadores a centros menos innovadores, desde profesores innovadores que dan formación, que dan webinars, que dan MOOC, a otros profesores más interesados, sí que estamos haciendo que el círculo llegue a ser más grande, que crezca. Entonces, bueno, tengo una imagen muy positiva de lo que está pasando ahora a nivel de competencia digital. Pero creo que el elemento de reflexión es un elemento que siempre tendría que estar en cada iniciativa y en cada promoción. Y con esto, ¿termino? Y se lo agradezco mucho por esa atención.